El dirigente estatal del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, expresó su oposición a la reforma energética propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al presentar el Partido de la Revolución Democrática, su iniciativa de propuesta a la reforma energética. Pero el PRD está listo para la convocatoria que hace de debatir. Prometieron, a través de ese pacto por México y el PRD ya de manera institucional participa, que no iba a haber mayoría. Que iba a haber debate por el bien del país y estamos preparados, estamos listos, estamos informados para poder dar este debate del cual ha hablado la revolución institucional. La postura del PRD es que Pemex tiene recursos suficientes para modernizarse y que no sea el 71.5% de sus utilidades las que le dé Hacienda, por lo que a cinco años se reduzca a 62.5%, lo que representa cerca de 150 mil millones de pesos, monto con el cual se pueden sustituir los servicios de usuarios particulares y adquirir los propios. Dimos a conocer que vamos a iniciar una gira con la conferencia el día de hoy, la ciudad de Jalapa, salimos al norte del estado, vamos a estar en Papantla, Poza Rica, Tuxpan, en Pueblo Viejo, en Chicontepec. Esto con la finalidad de que empecemos a difundir todo lo que nosotros pensamos sobre la iniciativa que presenta y pretende impulsar el presidente de la República. Afirman que las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales no son necesarias, por lo cual tendrán a partir de hoy y hasta el 1 de septiembre, Dient que se llevará a cabo la consulta para definir su postura en contra de la reforma energética. Soco Peredo, El Portal Televisión.